La mejor manera de impactar la comunidad de Buenaventura, los jóvenes, artistas, público en general, es generando espacios de construcción cultural donde todo el mundo pueda compartir de manera libre. A través de la Fundación Torayjo nos hemos capacitado un poco, hemos conocido personas, hemos conocido el territorio, hemos fortalecido a los chicos, dejando a un lado la violencia, y que ponen el micrófono y protesten como herramienta de transformación social y que conozcan sus derechos. Ahora hay muchos más jóvenes que dentro del barrio se enfocan más en hacer talento, en hacer arte, protestar el talento que tienen. Yo creo que la cultura puede cambiar Buenaventura a través de las artes como música, danza, pintura, transforman a través de su función.